Estamos denunciando el hecho, como pueden ver en la parte de atrás, un hecho más, un acto vandálico en contra de Morena, un espectacular ubicado aquí en la calle Aeropuerto y Río Tigris, aquí en la colonia Voluntad y Trabajo 2, donde fue totalmente arrancado el día de ayer en horas de la madrugada. Y pues lo que nos damos por hecho es que siguen nuestros adversarios, quienes pierden terreno, siguen utilizando este tipo de actos para querer afectarnos. Pero en lugar de eso, lo que han hecho es que la ciudadanía se solidarice con Morena y haya más muestras de apoyo. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cómo se dio todo esto? Algunos ciudadanos, como en últimas semanas hemos estado llamando, convocando a la sociedad civil a que nos apoyen a través de denuncias, ¿verdad? Han llegado a nosotros las fotografías, llegaron el día de ayer donde denunciaban a algunos ciudadanos y nos hacían de nuestro conocimiento que había sido afectado y vandalizado nuestro espectacular.